Hola chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, este vídeo va a ser del nuevo evento, va a ser con mi hermana Hola Hola Y bueno, pues va a ser de... ya subí un nuevo vídeo, o sea, ya subí un vídeo, ¿vale? con mis amigos Pues esa es ella con mi hermana porque no la ha podido ver, se puso mal en el anterior día Y a la hora en la que... no, o sea, cuando yo estoy con mis amigos, ella no pudo Y luego, hoy, uno, o sea, uno, ayer, pero vamos, esto hoy, era un poquito, a las 6 creo, y no podía hacerlo Así que entonces, va a hacerlo pues ahora, pues ahora Y como ya no pudo, pues voy a hacer un vídeo con ella A mí es esta vez, tiene una esquina de arena grande, que le gusta mucho Y como ya no estoy con la escena de arena, pues va a ser el vídeo ¡Uuuh! A ver... ¡Espérate! Sí que te voy a chocar, sí, claro Hace dos sueños pintados, no me lo doy cuenta Que no te voy a chocar ¿Que no? ¿Que no te voy a chocar? ¿Qué es de serenito? ¿Qué es de serenito? Que no te voy a chocar ¡Oye! ¡Te quería chocar! Venga No, no lo regalan Es que ya que pasó En el evento De ayer, vale Lo ponían gratis En el que tú no pudiste estar, lo ponían gratis Y tú no los tienes Y es la persona que ha podido repetir Pero tú no lo has podido porque no lo has asistado en el evento de ayer Es que Natalia, tú también, macho El ganas está poniendo super bono Si, el ganas hizo esa cosa Por eso que era ayer Ya no lo vas a poner en tu vida Natalia Que broma Que creo que era la anterior temporada de esta Porque si la anterioridad no cuesten igualmente Pero yo creo que será ¿Crees que será un metro? A ver cuánto midi tu skin A ver Nadie, nadie me va a chocar Hazme caso Yo te voy a chocar Yo Yo te voy a chocar Solo yo Yo voy Vamos a chocar esa señora Ya está ¿Ves? Joder, macho, me cago en todo Bueno Ahí está el cronómetro Joder, mira, que me he chocado de uno ¿Me he chocado? Una persona buena Una persona, ¿eh? Te he chocado de una persona No, tío Otra no es un socio Esa ya no es mejor que tú Sí Yo soy Neon ¿Qué? Yo soy Neon Neon ¿Qué Neon? Ni que es la diosa de la grieta Pero también me parece mal, ¿eh? Pero... Porque la verdad me va a ser protagonismo O sea, la diosa de la grieta Es la del pase Y ya está Bajo No hay que hacer tan así Epic Games Pero, ¿qué haces? Bueno, ¿sabes de cuando te gusta tu mochila? Porque tú no tienes una silla El cerdito Sí, ¿tienes? Tú no tienes una silla Tú no te has pillado nunca No Pues te aguantas Te quedas levantada Yo no tengo esto ¿Cómo te lajes de barrer? Y ya está Yo no tengo esto ¿Cómo te lajes de barrer? Y ya está A ver Así ¿Cómo te lajes de barrer? ¿Cómo te lajes de barrer? ¿Cómo te lajes de barrer? Eso es... Eso es el cristianismo Es rezar ¿Tú y estos? ¿No es el muestro en delante? ¿Esta eres yo? ¿Esa eres tu una tarja? No, esa la soy yo Ah, no, pero esa es la verdadera Esa es la neón Esa es la neón Y el otro no tiene la otra La otra es la verdadera La tuya no es Si si es la misma Se va a poner todo el mundo Porque esa es la peor Tío me llevo chicos vale 30 minutos escuchando la misma música Me estoy hartando muchisimo Pues yo os doy 4 minutos Pero yo vamos Pero me estoy cayendo la silla casi Para que oigáis lo que dice Natalia La tengo silenciada Porque si no se escucha eco Mira van a dejar comprobarlo eh Hola Eh A Silenciada Si Porque si Porque si Pero creo que como se escucha mi voz No hay gargada eh Hola 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 No hay 4 mil Vamos a plantar No Hola Hola Chucha de cobro un poquito Al igual no me voy Y dale tu cuque Perfecto No hay 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 Falta chicos 3 minutos Los dos Ok Ah Ratas Hola Hola Eh Tío Oh, una rata, macho. Tiene ese gesto, eh. Encuentro el gesto que tiene esta chica. Ah, sí, mira, aquí. Vale. ¿Quién? Esta. Es esta. Me gusta hablar. Respira. Me gusta reír, ¿no? Sí. Qué bien. Esta es una gestora preparada del gladiador, eh. Bien. Bien. Es el Puff. Dani, el evento como empieza. Me tengo que ponerla aquí en adelante. El evento tú haz lo que te dé la gana. O sea, da igual. No sabe igualmente. Voy a estar contigo. Eh, ha chocado a Ariana. ¡Ale, mamá! ¡Ale, mamá! ¡Muy! 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 ¿Te gusta o no? ¿Te gusta o no? ¿Te da mal rollito? No ¿Como he sido o que no? No, no me da mal roll No me gusta Pero no me da mal roll ¿Y esta parte? Parece que... Han hecho mirad a mí esa parte No sé por qué vale ¿Esto? ¿Así? No sé por qué a mí sí No sé por qué a mí sí ¡Esta ahí! Bueno, pero es que yo estoy yendo Lo de la de platano ¿Este te da miedo? ¿Este te da miedo? ¿Este sí sí? ¿Este no? ¿Pero tú qué haces señora? ¿Usted qué hace? Se me miega, mira Por supuesto A mí ya está muy extraña A mí ya está muy extraña A mí ya está muy extraña, ¿eh? ¡Y enviado, Dani! ¿Dónde está bailado? ¿Dónde está bailado, Dani? ¿Cómo le da ganas, If? ¿Cómo le da ganas, If? ¿Cómo le da ganas, If? ¿ו�ヌ? Si tú 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 Desnete Qué sale la canción ¡Ahora, ahora, ahora! Ya he terminado Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dale like y sus suscribíos Y bueno pues, adiós O aún no ha terminado Vente aquí Natalia, vente aquí Ahí, al medio, mira al cielo Mira al cielo, mira al cielo, mira al cielo No, no Da una vuelta, da Da una vuelta, da una vuelta Así, así Círate, círate delante Y entramos Que bonito Que es esto La banana La banana Punto cero Ay, aquí me aparece mi skin Que no, que también es la mía Ah, también la mía Aquí también la mía Salta Sí, salta, tú salta Mira, mira, mira No te olvido, suave, tú Voy a quedar primero, eh La carrera ¿Es una carrera? Sí Vamos todo eh No se, no que como puede que te alcance macho Me va muy bien coger las mionetas y me voy a llevar el cangiflush o si va el surf Desa manera la tengo en mi coche Salta, salta, salta Ay que mono Ay que mono, que mono No te des beso en tus sueños Ay que mono Tu cerdito esta... Tu cerdito esta diciendo que he comido Ay que mono Te has dicho que saltas que ahí La flor es esta Ay que bonito Ay que mono 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 Ooooo Ouuuuuuuh Ooooo que vale, hay que disparar ahí al monstruo vamos creo, ¿no? a ver, que vamos a ir tirando cosas toma, ya rompí el hombro así es un peluñarca, ¿eh? no ponen monstruos bailando, what the fuck is this? estoy muy malo, ¿eh? pasas cosas, tío, no puedo ir para nada no lo tienes, ¿cómo que yo...? ¡¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Ríbala, ríbala! ¿Qué tal? ¡No voy a llegar aquí a Nataliana! ¡Joder, ya que te he visto! ¡Soy Nataliana! ¿Qué dices? Esta es... Este es el otro, ¿eh? Pues pide que sí, no, no... Ah, está llena, está llena, chicos... ¿Para ti? No queda la vida real, ¿eh? Esto te ha parecido que era nuestro coche a 5 segundos Esto es amarillo, ¿eh? ¿Eso es tan elegante? ¿Eso es mi color? ¡No quiero, no quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! No se puede ver de delante porque... ¡Hola! Buen serio ¡Dios! ¡Uuuh! ¡Guau! No me gusta.. Ah, el que esta ahi dentro, whataf Te gusto o no? Es que la burbuja Pues luego te comeris en un unicornio, tu? Mira Natalia estas tu? Es que, esta volando Oye, whataf que se ve ahi debajo Es que soy yo, Dani Tu no se, pero La relación se ve a algo, debajo de la falda Es que soy yo Hola tu, que hay dos Con tu skin, whataf o no? No, que eres tu y la otra Tienes a ti Natalia Pero que Tienes que ir a barato Ay, que ruido Ay, que ruido Ay, que ruido Ay, tu le marco iris Que ruido, que ruido Ay, que ruido todo tío todo de conejos no ves de conejos, pero que está friita Natalia, está friita el dedo para que vuelva más rápido, coge este, te dan experiencia creo, ah no, este después es un unicornio Natalia ah, que está columpiando está columpiando Natalia oye, se aparecen, ¿no? te me ha quedado una, tío, voy a recogerla, eh un momento, tío, que es eso, un orso, un gato oh, lo que ve alguien cuando se droga ah, que está ahí no no es un rostro de lobo Ah, me caiguito, tío, nada, se ve de aquí. ¿Esta? ¿Esta? ¿Ahí? ¿Cómo vibra el mando, tío? ¿A ti te vibra? ¿Para mí no hubiera como en Play 5? ¿Para qué da un paso? ¿Para esta quién es? ¿Bella Poacho? ¿Quién es esta? ¿Cómo se llama Natalia? Grande, ¿no? Ah, sí, arena grande, arena grande. ¡Ay, es súper conocida! ¿Súper conocida qué? ¿Esta canción? Sí. Ah. Este lo pierdes, literalmente. No te pones ahí, 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 2, 4, WTF, tío. pero que no esta viviendo mi skin no te la que encima ves con asia creo que hace el gran martillo pero que hace? pero que hace? ehh? ehh? pero es que se esta tonto eh? para cargarse el fornite ala pues ha muerto yuhu ya ha terminado el cataclismo nuevo lugar emblematico me he hecho la misión chicos voy a comprar un evento no me lo puedo creer vamos a hacer hasta aqui el video de hoy no no te lo compres natalia que tu esto ni que lo vayas a hacer siiii ahorra haz como yo natalia que el evento es esto? que es el evento? no puedes tener ese unicornio al tenerlo y eso es además seguramente anda super despacio es ese unicornio eso o no? no que es el unicornio como se ha hecho? que es el evento? se va a hacer el evento boke vikingo me voy a buscar emblematico pero ok no me lo hago mal que lo vistes tú no me lo hago mal que lo vies tú si no lo hubieses visto como te hubieses quedado? muy triste si no lo hubieses visto te hubieses quedado muy triste no! no! yo voy a estar ya que me tienes ¿Has corto ya el vídeo? No, estoy estando. Hasta que hagamos todos los aros, que estoy subiendo de nivel, eh. Estoy subiendo de nivel, vamos. ¿Tienes experiencia, Natalia? Dispatch el serie. No lo veo en mi neumático, pero tienes que decir esto. ¿Cuántos aros hay? Oye, estos lugares de mi neumático son igual de la siguiente temporada, eh. Estos lugares sublimáticos son igual de la siguiente temporada, eh. Están laveando. ¿Os imagináis, chicos? Tengo muy teoría sobrefamosa, eh. Chicos, pues vaya... Sí, claro. Vaya invasión alienígena, chavales. Le ha venido una señal del cielo. Una rosa de la vida real. Arco-biris, unicornios, gatos, conejos, volantes con nubes. Qué invasión tan extraterrestre. Esta terrestre, ahí hay una vez que ante el cielo. ¿Vale? Y también está celebrando. Es como muy... Porque ese es el evento... Este es el evento de esta temporada, o no? ¿Eh? ¿Eso es el evento de esta temporada, o no? Sí, sí. Está encantado, es con eso todo. ¿Vos que vídeos eso? Sí, sí. Pues seria ¿Vivir ahí, Natalya? Vivir? Vivir? No me arco y... Creo que sería muy aburrido, ¿eh, chicos? pues saltaros los he olvidado para coger experiencia y para que oigáis como hacer una tele yo pero el evento ya ha terminado a ver como hablamos también para que nuestras conversaciones cada vez hay más fuegos artificiales y podéis ir chicos la gente que les ha quedado iros iros lo diganse yo chicos por favor insisto iros no muchas gracias majos decirme vuestro oíd y yo os agrego me voy a levantar a la que no se haya quedado y si no porque me has dado pero con dos esos hay ya los he terminado yo ah no estoy igual cuanto más experiencia mejor natalia hay infinitos no no pero si no infinitas experiencias no lo veo más ligero que lo tuyo natalia lo tuyo iba con lag pero tuyo va con lag un poco no porque en la play 5 se mejor evas hay miniburbujas que tú no las tienes y yo si en el evento copacidad no puede pues mejor no bueno si te lo puedes ver no lo puedes ver bueno chicos para si te lo puedes ver el vídeo te lo puedes ver únicamente así termina el vídeo vale te lo puedes ver no sé cómo ha acabado aquí vale en el último vídeo me ha encontrado con tres con otros chinos otros chinos extraños vale no sé cómo voy a meter también esa situación bueno chicos me está criticando al unicornio vale que me faltan cuatro venga va uno no luego se va mejor en el pase no luego se va mejor en el pase pues mejor no tres ¿ya ves? cuatro cinco para que no te vayas para que no te vayas para que no te vayas mira todo el mundo seis ahí ya he terminado seis si has terminado ¿no? ehhhhh oye si te quedan más ay no tío no hay quien más ocho nueve y por último diez ahí te veo ay ay mira ¿dónde estás? estoy detrás de ti ay hola bueno hola bueno se veis si te dan el video ¿vale? dale like, suscríbete no se puede no se puede bueno chicos pues adiós